No hay tiempo de llorar, la chica que fuiste a decir adiós La esperanza agarraré y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues, trampas y odio, evadiré Ok, alright, por mi vida pienso luchar No me verás jamás rendirme Breakout, levántate, la inmógencia ya la dejé muy atrás Breakout, no importa, no me ataques, me levantaré Adiós, cadena, sin detenerme Al destino podré enfrentar No me freno, no me freno, a todos vencerán Pero qué ojo tan brillantito tiene el gatito Hola, él agita su cabeza, aquellos ojos brillantes amarillos prácticamente están brillando Podría de alguna manera sentirte mirando ¿Es eso raro? Agito mi cabeza No, y lo siento, no tenía intención de despertarte Está bien ¿Sí? Yo soy aquel, aquel que debería disculparse, quiero decir ¿What? Te hice daño ¿Se está disculpando por lo del café y así? Está bien, de hecho no estoy herido No digas que está bien, ambos sabemos que no lo está Eso no es como una persona normal la actuaría Para de darme mierda y admite que soy una gigantesca bandera roja Dime que esto es estúpido y pídeme de irme No necesito dormir, podría agarrar mi moto y estar aquí fuera antes de que los otros tres incluso se den cuenta Vamos, solo hazlo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy siendo estúpido? Sí, sí lo eres Porque si hiciera eso, estaría admitiendo que estoy jodido también ¿Qué? ¿Cómo? Tú no sabes nada sobre mí tampoco, ¿recuerdas? Vale, lo entiendo Gracias Un par de dos, ¿no? Parece que se han logrado entender bien Nos acostamos en silencio dejando que el aire frío de la noche nos bañara Nunca había visto tal expresión vulnerable de él antes Aquellos ojos se están buscando de nuevo ¿Querías decir algo? Yo... Lo prometo, cualquier cosa que sea, no me reiré Podrías abrazarme Wait, what? Olvídalo, yo... Ok, date la vuelta Mamón, ¿qué está pasando? ¿Tan rápido? Yo me siento y me inclino sobre el codo Rascando detrás de mi oreja con la otra mano No creo que quieras que te abrace cara a cara Mi aliento mañanero es bastante malo Tú... El día y se da la vuelta Escucho los sonidos de olisquear bajo la sábana Imbécil Me muevo cerca y alineo nuestros cuerpos Envolviendo mis brazos alrededor de su media sección y retorciendo firmemente Mamón, ¿así de rápido? ¿Ya? ¡Joli! Deliberadamente elijo no abrazarle Esto no es una necesidad sexual Esto es una necesidad profunda Como la de un niño de ser aceptado Le siento ronronear en mis brazos por unos cuantos segundos Antes de que el silencio nos bañe de nuevo Me siento muy incómodo Solo hazlo por él Haz-lo ¿Y así terminó la noche? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Algo se hunde en mi estómago y me empuja fuera de la cama Antes de que incluso aterrice al suelo Veo sus brillantes ojos mirando hacia mí en miedo Él está permaneciendo contra la pared lejana Aguantando su pecho y jadeando ¡Puto infierno! ¿Qué sucedió? ¡Quédate justo ahí! ¿Qué estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Tu cabrón! ¡Lo sabías! Me retuerco a la vez que el dolor de su patada Empieza a registrarse Y trato de levantarme aguantando mis manos defensivamente Cal-ma ¡No putamente lo intentes! ¡Para de intentar meterte en mi cabeza! Todas aquellas buenas palabras ¡Sólo inténtalo y violame! ¿What? ¡Wow wow! ¡Eso no es! ¿What? ¿Qué? Él empieza tosiendo y aguantando su garganta Mirando alrededor frenéticamente ¡Cristo! ¿Pusiste algo en el agua? ¿Qué agua? ¡Ken! ¡Tú me pediste abrazarte! ¡Cállate! ¡Nunca haría eso! ¡Sólo cállate de una puta vez! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Wait! ¡Escuché una voz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él agarra una silla y la golpea sobre la pared detrás de él Se rompen pedazos y astillas Y él se retorta una de las piernas Una se está saliendo desde el final ¿Quién? ¿Quién para? No, no No voy a hacerte daño Mentiroso Su expresión furiosa de repente se mantiene en una mirada sin emoción Me pone de los nervios incluso más Tú me hiciste decir aquellas cosas ¿No es así? ¡No! Y tú usaste ese recuerdo para engañarme Oh, tú eres inteligente Él empieza lentamente caminando sobre mí Tocando el arma contra su muslo ¿Qué? ¿Qué? Por favor Uno peligroso ¿Qué es lo que está pasando? Justo a la vez que él empieza a girar la cama Escucho la comunión de sus pasos fuera de la puerta ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? Alguien golpea la puerta con un hombro pesado Noqueándola fuera Una dura luz del día fluye del cuarto y veo a Jesse Su franja amplia está realizando una sombra enfrente del cuarto Mal movimiento, hijo ¿Tú también? ¿Todos estaban en esto? ¡Jesse! ¡No hagas daño! Él asiente y rápidamente aclara la distancia entre ellos Agarrando la muñeca de Kenny retorciéndola hasta que el arma cae hacia el suelo ¡Cabrón! ¡Oh! Él regresa con su otro puño Empujando una rodilla sobre la entrepierna de Jesse ¡No! Bonitos calzoncillos, por cierto Me deja rápidamente, se coloca entre ellos Manteniendo el brazo de Ken como un infante ¡Grey! ¡Sal de aquí! Tomo unos cuantos segundos registrar cuán lejos esto escaló Y me levanto Cargando afuera de la puerta la luz del sol ¡Grey! ¡Grey! ¡Déjame ir! ¡No mires atrás! ¡What the fuck! Me retuerco fuera del pasillo y... Y voy hasta la vía, casi navegando sobre ella Viendo la larga carretera recupero mi equilibrio y presiono hacia las escaleras Corriendo ciegamente tan pronto como llego a la hierba Tengo que huir Escapa Pero... ¿Dónde? ¿Qué es la otra hueá? Incluso le conseguimos Diario F1-2-1917 San me dijo que él me amaba hoy Detrás del gran árbol de Magnolia No sabía lo que decir Dios, ayúdame si alguien alguna vez me encuentra esto Todo lo que podía pensar en decir era Gracias por contarme Sé que eso no es como lo que él quería escuchar Él dio un largo abrazo y empezó llorando Desearía que estuviera muerto Grayson Esto es de Gray Esto es de parte de Gray ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que? Me ralentizo y atrapo mi aliento colapsando sobre un nudo de hierba Sobre observando la carretera abierta Esto es tan estúpido Estoy completamente despierto ahora Se siente como temprano por la tarde A pesar de que los cielos están arriba Así que es duro de decir El sol brilla desafiante a través de las nubes Ardiendo en mis ojos depravados de sueño Siento una punzada en mi bíceps Y lo examino para ver un pequeño corte O con rastros de sangre oscura formándose hacia el centro Debe de ser de cuando él me pateó Uno de sus pies atrapó mi brazo Las garras felinas son bastante afiladas Ah, uslamo la herida y la presiono con mi otra mano Retorciéndome en dolor Ken Lágrimas empiezan cayendo de nuevo No por él esta vez No sé lo que estoy haciendo aquí Con otro grupo de gente La gente es complicada Las complicaciones causan drama El drama causa dolor Estoy tan cansado de causarle a otros dolor El sangrado empieza a ralentizarse Y examino el corte Frunzo mi ceja pensando sobre mi atacante Traté de tener tanto cuidado como fuera posible No coqueteé con él No tomé ventaja de su vulnerabilidad Ni siquiera le miré a los ojos a la mitad del tiempo Honestamente no le encuentro muy atractivo para nada Incluso a pesar de todas las cuentas que debería ¿En serio? ¿You don't? No puedo apuntar mi dedo de por qué Quizá es solo su personalidad ¡Oh! ¡Es de lo que se comentó en el diario! Justo como San Es justo como San ¿No es así? Excepto con él Yo... Escucho pisadas Y me doy la vuelta para ver a Cole permaneciendo detrás de mí Jadeando Estás... Estás... Bien... Grey Sí... Eso creo Tú... ¿Mmm? ¡Oh! Joder... Está bien Venga, siéntate Ok Él acaricia lejos su cola del camino Y se... Y se sienta cerca de mí Jesse ¿Mmm? Él... Está calmando a Ken Él paró de intentar pelear con nosotros Justo después de que te fuiste Él de alguna manera estaba mirando hacia la pared ¡Ja! Bueno... Eso es bueno, ¿verdad? No confío en él, Grey No creo que él debería quedarse con nosotros ¿Qué fue toda esa wea? Aparte de actuar de la manera en la que lo hizo No... No lo entiendo, honestamente ¿Qué es lo que le dio? No, y que no había pedido él Incluso el abrazo y todo Tú no confías en mí tampoco, ¿recuerdas? Sus bigotes se retuercen Y él mira hacia el suelo Frust... Avergonzado Eso es... Tú eres diferente Esta vida es una dura Tú no te encuentras con gente amable muy a menudo ¿Tú realmente crees que soy amable? Tú no eres no amable Alzo la mano y le doy una palmada en el hombro Me gusta este tipo Bueno, voy a comprobar cómo están los demás ¿Tú estás bien aquí fuera? Asentí Ok, permanece quieto Él salta hacia sus pies y corre de regreso al motel No es tan difícil después de todo Así parece ser Suspiro y me estiro en la hierba Observando las nubes pasar por un rato Los sonidos de los carros Y la brisa ocasional gentil Casi me devuelve a dormir Pero mi corazón sigue palpitando frenéticamente en mi pecho Las emociones son complicadas Estoy feliz de que me encontré con personas como Colt y Jesse Estoy simpatizado y aún así aterrado de Ken Estoy confuso sobre lo que algo de esto tiene que ver con el lugar dorado En lo alto de todo eso me siento avergonzado de que quisiera matarme Quizá incluso más avergonzado de que sigo vivo después de hacer tal espectáculo de ello Cuando regrese a casa sé que voy a tener la mayoría de los labios de Jean Él probablemente diga algo como Cualquier cosa para saltar la renta Y patearme fuera por una semana antes de que Simone pudiera convencerle de otra cosa De hecho, conociéndole podría probablemente solo sacar esa carta de triunfo que he estado ahorrando Y finalmente sobrepasarle Me estoy adelantando Las primeras cosas primero Averigüemos lo que hacer con Ken Oh You, gosamente Great Salto en sorpresa y me retuerco Seguido por un tosido carrasposo ¿Qué, Ken? ¿Qué coño? Tío, relájate Como él tiene algunos asuntos pidiéndome de relajarme Miro pasándole y veo a Jessie y Cole observándonos desde la escalera Jessie me da unos pulgares hacia arriba mientras Cole sonríe nerviosamente ¿Qué quieres? Él mira lejos por un momento, escuchándote a los pájaros cantando en los árboles Es una bonita canción Lo siento por hacerte daño Lo sé, eso es una disculpa de mierda de perro Considerando Él suspira y se sienta cerca de mí Inclinando sus rodillas Él habla sin mirarme Sabes lo que hiciste, ¿verdad? No, no lo sé Ken gira sus ojos y ríe para él mismo ¿Qué más da? No estoy molesto por ello más Ok Sé que probablemente estoy siendo el loco aquí, pero si lo recuerdas o no, me hirió Ah, yo... Lo siento por algo que te hice daño No te disculpes De alguna manera es impresionante que incluso pudieras Estoy tan perdido ¿Qué es lo que exactamente sucedió? Literalmente el weón pidió de abrazarlo en el... We just did Like... That's all Eso fue todo lo que hubo y de repente se alteró Como... Pero con toda seriedad Tú tienes que prometerme algo Otra promesa ¿Qué? No soy un marica, ¿vale? No actúes de esa manera alrededor de mí Pero tú... No, ¿qué más da? Vale No soy un marica tampoco Por este informe Me gustan las mujeres bastante también Genial Sigue siendo marica Suspiro y me levanto Tomando un minuto para estirarme mientras Ken enciende un cigarrillo ¿Cuántos años tienes de cualquier manera? Oh... Tengo 21 Jeez, él parece más mayor que eso La vida no ha sido amable con él Tengo 25 Eso me hace tu... Eso me hace mayor que tú Vale ¿Quieres una galletita, abuelo? Eso es exactamente como esperaba que responderías Shis, qué niñato Estos críos de posguerra realmente no tienen modales De cualquier manera, hay algo que ha estado molestándome desde la última noche ¿Qué? La conversación que tuvimos sobre la mierda extraña ¿Qué clase de experiencias has tenido? Oh... Él se ve escéptico al principio Pero su expresión se vuelve pensativa Le doy tanto tiempo como él necesite para recolectar sus pensamientos Oh, de hecho, ya está atardeciendo de nuevo A ver qué es la nota esta vez Timeline Por lo que estoy viendo Let's see What is new? Simone nació Grey nació Sun nació en 1900 Tal ¿There's something new here? Esto es el momento en el que nacieron y mamás así Oh Oh Wait, entonces 1937 Ken nació Nuestro compa Ken, básicamente Wait Entonces Wait, 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 wait ¿Entonces estamos bien en la época? ¿O qué está pasando? El cielo empieza a cambiar hacia la temprana tarde Tomaría hacer una cadena diaria O mirar por O buscar por tréboles de cuatro hojas en la hierba mientras tanto Jesse y Cole permanecían cerca Observándonos cuidadosamente todo el tiempo Cole vino unas cuantas veces para sentarse conmigo Y hacer una pequeña charla Estoy agradecido por la paciencia de todos Creo que quieren que las cosas con Ken funcionen tanto como yo Incluso si solo es prácticamente Por el bien de la practicidad Más tarde Ken aclara su garganta y me doy la vuelta para mirarle dispuestamente Ok Quería asegurarme de que descartaba las cosas que solo estaba la gente jugando conmigo Bueno, hay un enorme área gris con eso Pero sigue estando ahí Aquí vamos Él tomó un profundo aliento Así que... Tuve que sacar la radio de mi moto Seguía escuchando cosas ¿Qué clase de cosas? O sea... Seguiría escuchando mi nombre No solo a veces Intercambiaría entre estaciones Pero nunca paraba Seguía hablando directamente hacia mí Desde Frank Sinatra Hasta las noticias de las seis ¿Qué es lo que decía? Tú sabes lo que hiciste Un escalofrío pasa por mi espina He escuchado esa frase en mi cabeza muchas Muchas veces Guau ¿De qué podría estar hablando? No quiero meterme en eso No aún Pero tengo que permanecer en movimiento Van a atraparme si me quedo en un lugar por demasiado A veces... Algo claramente no está haciendo clic aún así Ok ¿Algo más? Eso es lo principal A veces uso cosas que otras personas no Yo... Creo que lo vi detrás de ti De regreso durante la pelea Pienso de regreso de cuando Él estaba encargándose de esa silla rota Y me pregunto cuáles podrían haber sido sus intenciones Pero no traigo el tema Ya veo Tú tendrás que contarme la próxima vez que lo veas Tenemos que tener cuidado Él asiente Ni una pizca de duda detrás de sus ojos ¿Y qué hay de ti, Grey? Bueno, mi abuela hablaría sobre magia bastante El folclore de regreso en el viejo siglo ¿Dónde? Miro hacia el lado y trato de decirlo rápidamente En un aliento Irlanda Oh, ok Cierto Bueno, para ponerlo simplemente Ella trató de mostrarme la magia en todo creciendo Al menos en cualquier momento que mi padre no estuviera rondando alrededor A veces tengo el presentimiento de que no eran solo cuentos de hadas Especialmente después de lo que te conté antes Hay un poder A veces puedo sentirlo recorriendo a través de la hierba cuando me acuesto sobre ella Tengo estos sueños Sueños de otro yo en otro lugar Cuando estoy ahí Juro que puedo ver los árboles doblarse hablando los unos con los otros como personas He partido un río con mi bastón como si fuera Moisés en sí Y a veces el yo de ese sueño permanece atrás después de que despierto ¿Alguna vez despiertas ya en medio de hacer algo? ¿Como tú no recuerdas cómo llegaste ahí? ¡Sí! ¡Todo el tiempo! ¡Me asusta bastante! Ken mira hacia mí con una sonrisa genuina La luz del sol poniéndose está atrapando sus ojos dorados Yo también Pero no estamos solos ahora Solo espero que no la haga fe Quizá Podría creer en la magia Pero no en estereotipos tontos Sí, ya Escucho pasos pesados detrás de nosotros Y miro hacia arriba para ver a Jessie permaneciendo sobre nosotros Con una sonrisa tonta en su rostro Colt está cerca de él manteniendo el resto de las ropas de Ken y mías ¿Oh? Bueno, ahora ha sido bueno veros a los dos llevándoos bien Sí, por ahora Colt camina afuera desde detrás de la espalda de Jessie Y me ayuda a colocarme sobre mis pies Quitando la hierba de mis pantalones Vamos, vamos a tomar algo de cenar antes de que vayamos a la carretera de nuevo Ken se levanta con un gruñido Arrebatando su chaqueta fuera de las manos de la marmota ¿O dónde? Ah Sí, tengo hambrita Mi estómago gruña audiblemente Y me doy de cuenta de que no he comido en casi un día hacia este punto Sí, sí, ¿a dónde? Y ahí Colt se ve asqueado hacia mí repitiendo los modales de Ken y aclara su garganta Hay un restaurante a unas cuantas millas en Sunrock Será nuestra última parada antes de cruzar el borde en Oklahoma No puedo seguir creyendo que hay toda una ciudad nombrada así Sí, casi suena como un parque temático Vagamente está en el mapa, pero está en la ruta 44 Así que es la opción más cercana sin tomar un tour Funciona para mí Ahora vamos, estoy hambriento Nos dirigimos de regreso a las motos y vamos a la carretera una vez más Esta vez Ken monta un poco más de cerca Aún tomando la parte trasera Un restaurante es una gran elección Especialmente para un grupo mezclado como este No tengo ni idea de si la actitud de niñato de Ken se extiende hacia su gusto en la comida Pero quiero evadir estresarle Tú eres una canguro ahora, enhorabuena Oh, ¿más datos? ¿Más pequeños datitos? Nota final para Rentores 25 del 3 de 1928 What is this? A ver, ha llegado a la atención de que el dueño de esta propiedad Que hay un equilibrio destacable en el apartamento 2F El dueño comprende que mientras el rentor original no ha provenido de problemas pasados La adición reciente de su licencia al menos es parcialmente responsable por este lapso En los pagos mensuales de la renta Como tal, está en el poder del dueño De regenerar los anteriores acuerdos en menos de la cantidad de tiempo Que es transferido directamente hacia la cuenta del dueño Dentro de los siguientes 10 días laborales Esto puede ser hecho en el formulario de un cheque, dinero en efectivo O orden de dinero O dinero en efectivo directamente hacia el lugar de negocios del dueño Las cuentas son recomendadas En caso de fracasar en hacerlo Resultará en la inmediata evitación del individuo Sinceramente, Jean René Baptiste Espera, Grey mencionó sobre algo de una renta y ese tipo de cosas Now that I think about it Oh no Tengo un mal presentimiento sobre eso entonces Pequeñas señales de vida empiezan a dirigirse a la vez que nos aproximamos a las afueras de la ciudad Rastros de granjas, incluso pequeños lugares modestos Más tarde llegamos al parking del restaurante y aparcamos Ah, este lugar tiene para conducir Esto no es un McDonald's, crío ¿Qué es un McDonald's? Algún puesto de comida rápida que abrió hace unos cuantos años Empezó viéndose pomposo por todas partes en la carretera Pequeñas hamburguesas finas, cero nutrición ¡Eso es el McDonald's! Le doy a Ken una mirada preocupada y él solo agita los hombros ¿Qué? Es barato Exactamente no estoy empleado ahora mismo Yo tampoco Oh joder Saco mi cartera y hundo a través de ella desesperadamente Está vacía Miro hacia Jessie y Cole riendo incomodamente Así que... Ah, solo esta vez Solo porque vosotros dos sois jóvenes Rompe mi corazón ver a críos comiendo como la mierda cuando sus cuerpos siguen creciendo Cole gira sus ojos y gentilmente da un puñetazo a mi hombro Tengo 30 años y él dice lo mismo hacia mí, no te preocupes, él solo es un vegestorio Culpable de los cargos, ahora venga, consigamos algo de comer Uh, había otra nota A la vez que nos acercamos más cerca, puedo escuchar los sonidos de gente viniendo desde adentro Entre notas enmudecidas de música Ken ralentiza su paso mirando alrededor nerviosamente ¿Ken? ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Sabes? Veía estos restaurantes que tienen las... Que tienen las chicas trayendo la comida en tus coches, en patines de ruedas ¿Eh? Quizá tiene algo que ver... Tienen algo como eso Preferiría solo permanecer aquí fuera ¿De veras no quiere ni siquiera acercarse a algo como esto? Jessie se da de cuenta de que nos detuvimos Y se acerca a nosotros con sus brazos, empujándonos hacia la puerta frontal ¡Sin sentido! En esta familia comemos en la mesa ¿Familia? Él está tomando el rol paternal un poco demasiado literalmente, creo Dios, me encantan los asientitos esos dobles y todos Esa mierda siempre me ha gustado bastante Pero ahora, a ver, timeline Ahora es también con referente a línea del tiempo Let's see Algo pasó ahí atrás Que tengo curiosidad por ver de qué es Cold nació... ¡Oh! ¡Oh, claro! Se añadió entonces Cold nació en 1927 Wait, ¿soy la única que nota algo extraño? Entonces, sí ha habido un salto de tiempo Sí ha habido un salto de tiempo entonces O alguna wea Excuse me Vamos en multitud a la parte frontal Sin alma You think? Como que tomaron la música que cantábamos en la iglesia y dejaron a los perros volverse salvajes con ella De hecho, Etienne cantaba bien Solo no era nada comparado a cómo Simone interpretaba las canciones Ella la sentía con su mente y la sentía con su mente, cuerpo y alma Fuimos saludados por nuestra camarera Una cóquera hispaniel que parece estar al borde de las lágrimas al final de cada frase Hola compañeros, mesa para cuatro Sí, está todo bien señora Oh, por supuesto, no sea tonto Venga por aquí Ella lucha para caminar incluso con incluso tacones sensibles y nos guía hacia el puesto Punto Ken y Colt inmediatamente se dirigen a los asientos de la ventana Permaneciendo en el asiento al mismo tiempo Sus miradas de la acción rápidamente cambian a la vez que bloquean miradas y empiezan gruñendo Asqueados hacia la posibilidad de ser similares en alguna manera Niños, por favor, no peleen Chicos, chicos Jesse se gira hacia mí y asienta en su dirección Vale Grey, la elección es tuya Ah, vale Bueno, sentarme cerca de Ken, claramente Que le den Cauterosamente me deslizo cerca de Ken Escuchándole sucionar sus dientes cuando nuestros muslos se tocan Tú solo querías sentarte aquí para que no tuvieras Para que tú no tuvieras que mirarme ¿Qué? De ninguna manera Quería asegurarme de que estabas bien Oh, bueno Eso es amable de tu parte Gracias Tú siempre eres amable, ¿ah? No sé sobre... No sé sobre siempre Seguro, chico scout Quizá tú deberías darle un intento ¿Quién sabe? ¿Podría prestar bien? ¿Quién? ¿Yo? Eso es tan... No mi cosa, tío No tienes tú que decidir lo que te define aún así No siempre se siente como que lo haga Él mira pasado la cabeza de cola hacia un bebé Mirando hacia nosotros desde la siguiente mesa Oh, Ken aclara su garganta y sonríe amplio Debería decir muestra sus colmillos En una manera en la que él cree que está sonriendo Los ojos del pájaro brillan con lágrimas Mierda ¡Ay! ¡Ay! El pequeño pichón empieza llorando en sus ojos La madre suspira y le abraza agitando su cabeza hacia nosotros Mientras simultáneamente le calla y mueve al infante llorando Sí, hay que practicar en esa sonrisa Que enunde su rostro en el collar de su chaqueta y trato de aguantar una risa Que te den, tío Estoy orgulloso de ti por intentarlo De cualquier manera, ¿qué debería conseguir? Ha pasado un largo tiempo desde que me senté en alguna parte para comer ¿Cuál es tu comida favorita? Marica Que te jodan ¿Qué hay de ti entonces? ¿Qué vas a comer? A ver, ¿qué hay en el menú? Probablemente solo una hamburguesa, no soy quisquilloso Una hamburguesa no suena medianamente mal Me pregunto si venden algo de buena cerveza ¡Shh! ¡No tan alto! Todos me miran, cuestionable ¡Oh, claro! Porque él piensa que están todavía en lo de la época seca y así ¡Ah! Eh, perdón Es este lugar, ya sabes Volteo mi pin del trébor ¿Sí? ¡Fiu! Ok, entonces Espera, ¿no estás? ¿No vas a conducir después de esto? Oh, no te preocupes Solo iba a comprar unas cuantas latas Y mantenerlas en la parte trasera Hasta que encontremos un lugar con una nevera ¿Latas? Sí Si no están... Respando no hay punto ¿No estás o sea como vagamente en la edad para beber? ¿Qué sabes sobre buena cerveza? Sé que voy a necesitar unas cuantas Y tengo que estar alrededor de ti mucho ¡Sea amable! Más tarde nuestra camarera viene tomando nuestros pedidos Aún retorciéndose después de cada palabra Lo siento por la espera, caballeros ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Podemos ayudarle a usted? Ella empieza riendo nerviosamente Mirando alrededor como si esto fuera alguna clase de broma ¡Oh! Amable, me encanta un hombre con un sentido del humor Me encanta ¡Oh! Una lágrima Se mantiene en su rostro ¡Oh, querido! ¿Algo de polvo mantendrá tu máscara de... Algo de polvo mantendrá tu máscara de correrse, ¿sabes? Marica ¡Cállese! De cualquier manera, creo que vamos a tomar todos hamburguesas Y... Y una de tuna Tres hamburguesas y una de tuna Vale, ¿alguna bebida aparte de agua? Creo que hemos tomado suficiente agua por la noche Tomaré una coca-cola y unas cuantas latas de Miller para la carretera Ella saca su rostro dejando pasar una línea oscura en frente de su mejilla ¿Identificación, por favor? Jesse le da una mirada desesperada Gesturando hacia su... Hacia su... Vígote gris A menos que no querría Está bien Aquí Él se inclina para darle una pequeña tarjeta de plástico Ella cuidadosamente la examina antes de silbar con los ojos amplios Sí, sí Sí, sí, soy un perro de mar mayor Eh... Solo tendré un sexen Tomaré una coca también Eh... A ver, tomaré un... Un Shirley Temple Un silencio profundo cae en frente de la mesa Todos solo miramos ¿Qué? Nada, solo suena un poco frutuoso Que os den, chicos Y supongo que ahora se ha añadido a la línea de tiempo el momento en el que nació este... Nuestro otro compa Jesse ¿Isn't it? Sí Aquí está 1916 Esto solamente prueba más el punto de que nuestro prota ha saltado en el tiempo de alguna manera o algo A la vez que ya caminan lejos me doy cuenta de un... Mmm... Un offer mirándome desde enfrente del cuarto, sentado en el mostrador Él está permanecido con su frente sudorosa, con una tela y robando miradas Mirando lejos cuando le doy una expresión confusa Raro ¿Tú conoces a ese tipo, Grey? Seguro que no lo hago, nunca le he visto antes en mi vida Hmm... Bueno, de cualquier manera yo... De repente una pequeña bola de papel bota desde la frente de Cole, aterrizando en su copa de agua ¿Qué de...? ¿Quién hizo eso? Oh Escucho risas desde la mesa detrás de nosotros y me doy la vuelta para ver a un grupo de adolescentes en chaquetas de cuero Un zorro ya está preparando otra bola mientras un... Dashnout se prepara para voltearse en nuestra dirección Putos críos ¿En serio? ¿Tú vas a intentarlo de nuevo mientras estoy mirando justo hacia ti? Le golpea justo entre los ojos a la vez que él grita, noqueando la mesa audiblemente con su rodilla Pequeñas mierdas ¿Cuál es el problema de estos críos? Empiezan a rebosar una risa, chocando el puño a la vez que el zorro observa, riendo orgullosamente ¿Qué? Es divertido ¿Podemos cambiarnos de mesa? No veo más puestos, solo mantén tu calma y sé maduro Ese sienta hacia atrás con un resoplido, con los brazos cruzados Continúan lanzando papel hacia nosotros por un rato, pero se detienen cuando no les damos ninguna reacción Pronto nuestra comida viene y masticamos yo y Ken terminando nuestras hamburguesas en cuestión de segundos Uy, chico, vosotros estabais hambrientos por algo de comida Perdón, estaba a punto de desmayarme Ha pasado un rato desde que he tomado una buena comida Ey, ¿quieres algunas patatas? Sí Puedo... una Él sonríe maliciosamente y agarra un par de patatas, empujándolas en su boca ¿Quién? Honestamente tú eres tan malo como aquellos críos detrás de nosotros ¿Críos? Yo, Tony, nos acaban de llamar puñeteros críos Ay, no No estamos buscando problemas, chicos Me doy la vuelta y veo al zorro inclinándose sobre la parte trasera de nuestro asiento Mostrando sus dientes Él debe de ser Tony Estos son... Aquellas son elecciones de palabra viniendo de un par de vegestorios No soy un vegestorio, enano ¿Qué acabas de decir, Ken? Él me ignora y gira su rostro hacia el zorro Fuertemente agarrando un tenedor ¿Por qué no vas tú y tus pequeños amigos del jardín de infancia y jugáis a tapar la pelota o algo? ¡Oh! Tú vas a arrepentirte de eso, gatito ¿Es eso una amenaza, bola de grasa? Jesse salta enfrente de la mesa y empuja a Ken hacia atrás mientras me coloco entre él y el zorro Vamos ahora, evadamos causar cualquier problema mientras estamos en la ciudad Somos invitados aquí después de todo Sí, escucha al abuelo, gatito Cole, ve a pagar la cuenta Nos vamos Cierto Dos pasos adelantados de vosotros Vamos, chicos Él silba en alta voz y sus compañeros arrebatan la atención dirigiéndose a la puerta Él lanza unas cuantas cuentas al mostrador y nos da una risa final antes de alejarse Suspiramos en alivio, Ken meramente está girando sus ojos hacia nosotros Estoy orgulloso de ti, Ken Eso tomó restricción Sí, sí, solo paguemos la cuenta y salgamos de aquí Mamón Es putamente infantiles Jesse corto hacia el escritorio delantero y me levanté también Manteniendo mis ojos sobre la puerta a la vez que Ken sale tras de mí Solo ignórale si él está solo ahí fuera Siento un toque en mi hombro y me doy la vuelta para ver a ese gofer sudoroso de antes permaneciendo delante de mí Con todo debido respeto, señor ¿Qué está usted haciendo aquí? ¿Ah? ¿Señor? ¿Qué estás...? Y ser visto con rufianes de esa naturaleza Sus ojos se estrechan en la dirección de Colt y Jesse Julian, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que usted tiene a la persona equivocada, señor Miro sobre su hombro y veo a nuestra camarera haciendo una llamada telefónica detrás del mostrador Con los ojos dirigiéndose entre Ken y yo ¿Ey? ¿Este tipo te está causando problemas? O... No creo Sus ojos se dirigen hacia la camarera y se amplían en pánico Necesitamos salir de aquí Ya he alertado a las autoridades Julian, necesito que te quedes Bastordo ¿What? ¿Y ahora qué está pasando de nuevo? El restaurante se queda en silencio a la vez que todos se dan la vuelta para mirarnos Nos miran con rostros juiciosos y retorcidos Ken, vámonos Algo... hay algo malo con este lugar Él asiente y sale corriendo por la puerta Sigo el encaje y agarro a Colt y Jesse brazo a brazo ¿Gray? ¿Qué estás...? ¿Cuál es la prisa, hijo? ¿Alguien llamó a la policía por Ken? Tenemos que ir a la carretera Cole mira nerviosamente hacia Jesse Él asiente y calmadamente salimos del parking Dije... ¡Que os saquéis de mi moto, hijos de puta! ¡Oh, oh! ¡Oh, venga ya! Voy desde entre... Voy desde los otros dos y acelero hacia las motos Solo para ver a Ken rodeado por aquellos matones de antes Tony se está sentando en lo alto de la moto de Ken Acariciando en filo Los otros caninos tienen a Ken colocado a cada lado ¿Ves? Iba a dejaros ir con solo una advertencia Pero de alguna manera me molesta a este gato Yo y mis chicos no tomamos amablemente a los novatos Viniendo en la ciudad y mandándonos Especialmente no de nuestro grupo No me importa Quítate de mi moto Él ríe acariciando el metal afectivamente con la parte blanca del cuchillo Puedo ver a Ken flaquear cada vez que el filo se acerque en contra de ello Lo diré Tienes buen gusto, gato Esta moto es una verdadera belleza Sería una pena si algo le sucediera Hazlo y mueres El vulpino empieza riendo pronto seguido por el resto de su banda Ken, ¿qué vamos? ¡Cállate! Esto es mi problema Oh, ¿tu pequeño novio está preocupado por ti? No es eso, Dulce Es una pena que el gordo El culo gordo llamado Hit esté sobre ti O podríamos salir con todo Pero supongo que el viejo Tony tendrá que estar satisfecho con solo Para Hacer No Esto Oh, no Oh, no Tiembla hacia el sonido a la vez que le arrastra su cuchillo hacia el lado del tanque del fue No Dejando una línea de plata a la vez que la pintura negra es rascada ¡Tú estás muerto! ¡Que no! Me lanzo hacia adelante para detenerle pero me siento empujado hacia atrás por sus fuertes brazos ¡Jessie, para! ¡Ken va! Yo Creo que él está bien ¿Ah? ¿Qué está pasando? Me levanto sobre su bici y vive a Ken lanzando uno de los caninos hacia el suelo con un brazo Mientras mantiene a uno por el cuello con el otro Él golpea el rostro del primer perro contra el pavimento y pisa su pecho Noqueando el aire fuera de él ¿Qué? Antes de que él pueda tener ambas manos en el cuello del otro Tony salta en lo alto de él desde la moto Haciendo volar el cuchillo ¡Cuidado! Sin dudar, él noquea al perro, el canio del perro y Tony juntos Lanzando al zorro fuera de él El cuchillo cae hacia el suelo y se deslita bajo un coche cercano ¡Mierda! Ken lanza al perro contra otro coche Rompiendo la ventana y enviando cristales rotos por todas partes Tony cae hacia el suelo Sus manos instantáneamente se llenan con pedazos pequeños de cristal Él gira sobre su espalda apretándolos en dolor a la vez que Ken permanece sobre él ¡Joder! Ken le patea en los miembros unas cuantas veces Los audibles golpes hacen eco a través del parking vacío Él... Hijo, él ya ha sido golpeado, eso es suficiente Ken los ignora Él coloca su bota bajo Tony y le voltea Sus miembros sangrientos están... Eh... Obezándose como un insecto muerto Por favor Es suficiente cuando yo lo diga Él patea un brazo lejos y pisa sobre ello Colocándolo en el suelo ¡Kaah! ¡Ken! Tony trata de... Arrascarle con su otro brazo Pero eso... Ese también está... Eh... Pegado Ken ahora está permaneciendo sobre ellos con todo... Con el peso de todo su cuerpo ¡Van a romperse! Quizá Mi trance es roto por el sonido de sirenas acercándose más ¡Fucking damn it! ¡Ken, para! ¡Tenemos que irnos! Ken se da la vuelta para mirarme Él casi se ve decepcionado Agitando los hombros Él se da la vuelta para mirar hacia Tony Con una lágrima manchando su rostro con el miedo de Dios en sus ojos Ken entonces se arrodilla Poniendo incluso más peso sobre las muñecas de Tony Él grita retorciéndose y pateando como un niño Te gusta dañar la propiedad de la gente ¿Crees que eso te hace un hombre? Tú no eres nada Con un pisotón final Escucho una rotura húmeda a la vez que la muñeca derecha del zorro es rota Su llanto se vuelve en gritos y desesperadamente trato de romper el agarre de Jesse ¡Grey, no! ¡No podemos envolvernos! ¡No puedo quedarme aquí sentado y ver esto! Me doy la vuelta para mirar a Cole Quien ha estado en silencio todo este tiempo Él está paralizado Temblando en miedo hacia toda la muestra Cole Está rota Solo de esa manera Escucho un movimiento y me concentro de regreso en Ken Él ha sacado un cuchillo por su parte fuera de su chaqueta ¿Ves? Iba a dejarte ir con una advertencia Pero tú de alguna manera me molestaste ¿Qué pasa? ¡Aaaaaaah! ¿Qué está pasando? ¿Ken? ¡Jesús! ¡Para! Jesse finalmente me libera y corre hacia Ken Me apartándole del crío Ken no protesta Su rostro es frío y sin emoción Ahora tú eres mi propiedad That's sick Eso es putamente enfermizo ¡プ wspól! ¡Ajía! ¡Pcritote! ¡P 일단! ¡Pこれは me leaving you alone! ¡P fitting! ¡Pacak카�神 ¡P boot! ¡Puck! ¡P頭! ¡P alert! ¡Pabo 1! ¡Pосьreas Gracias por ver el video.